y hola mis queridos amigos de youtube les habla jordan quesada y vale chicos el día de hoy como pudieron ver en el título les traigo información acerca de gps2 y chicos les estoy trayendo información de primera mano información calidad información o sea fresquita recién salida del horno así del horno para que ustedes se den cuenta de todo lo que está pasando bueno en realidad no salida del horno en sí pero si es una información que la verdad quise traerla obviamente salió hace dos horas como estoy grabando este vídeo pues salió hace dos horas pero en realidad no sé cuánto se vaya a publicar pero es una información bastante fresquita etcétera entonces es como una información que les quiero decir ustedes quiero decirles que en cuanto obviamente a la hora que ellos publiquen la información que vayan publicando sobre los corregimientos etcétera que vayan diciendo sobre gps2 se los voy a estar publicando al instante obviamente al instante no pero si a al momento de la publicación o sea sencillamente ahí como va cada obviamente cada momento es preciso pero si les voy a estar trayendo información fresquita para que ustedes se enteren sobre este juego y se enteren sobre todo de esto y sobre todo quiero decir unos cositos aquí que vi muchos que me dijeron esto y vi muchos que dijeron muchas publicaciones sobre este vídeo que les voy a enseñar el cual está pablo trabajando en solucionar un bug bueno unos bugs así del juego que ahorita les voy a mencionar cuáles y la verdad es que muchos vi muchísimas publicaciones en facebook que decían que pablo que era simplemente que pablo estaba tomando una tacita de café mientras el juego estaba listo y nada más que lo que nos estaban diciendo era pura blá o que el juego no estaba listo o y en realidad nunca existió gps 2 o que simplemente era pura pantalla de lo que estaban haciendo etcétera entonces es como para un videito para callar la boca a todas estas personas que estaban diciendo todo esto porque yo aunque dije yo perdí las esperanzas de que gps 2 saliera nunca dije ellos nunca trabajaron ellos nunca se esforzaron por eso yo nunca dije eso entonces para que yo lo aclaro y ya chicos está aclarado todo esto como siempre lo hago aclarando los puntos vamos a ver el vídeo que obviamente los voy a estar poniendo al instante ahorita mente ahorita mismo para que ustedes vean este vídeo que bueno la verdad se puede ver que ellos están trabajando obviamente virtualmente pero en sí están trabajando en los corregimientos de este juego y creo que están trabajando más o menos más de las 12 horas diarias que deben de trabajar que en realidad obviamente están trabajando más pero obviamente cada quien desde su casa y obviamente para pablo creo que es su casa entonces no sé es la oficina etcétera pero el caso es que están trabajando virtualmente como se debe obviamente por las medidas de prevención del COVID 19 y la pandemia que estamos sufriendo ahora pero el caso es que ellos están trabajando ahorita mismo en un corregimiento sobre un book del taller que la verdad que tiene estos books que él mismo lo dijo bueno en la colocación donde puso la publicación dice corriendo books pero en la publicación que ellos hicieron el vídeo que hizo en la puerta del pulsar game software si no la siguen yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo que es la cuenta oficial de instagram para que la vayan a chiquear etcétera y también les voy a dar mi instagram para que me sigan si ustedes quieren y ya chicos él dijo que están solucionando un books del taller y bien que ese no no dijo sino que está hablando obviamente grabó un vídeo donde están corrigiendo los books del taller y están corriendo muchas cosas podemos ver que están corrigiendo lo que es desde una pc obviamente escritorio y es de una laptop entonces se ve que están corrigiendo cosas de verdad que no simplemente como decían muchos es pura pantalla y es pura hablada entonces chicos por lo menos no no por lo menos no sabemos que siguen trabajando en este juego y yo siempre supe pero en realidad nunca supe si en realidad lo iban a sacar o no porque lo peor que hizo pablo déjenme decirles fue dar una fecha de lanzamiento si no estaba 100% seguro de que el juego ya estaba terminado porque les digo 100% seguro porque les pongo un ejemplo de los de dynamic games que ellos dijeron una vez una fecha de lanzamiento y el juego nunca en esa fecha no se lanzó porque porque tuvo unos errores y un bug y la gente le tiró muchísimo muchísimo mierda me voy a entender chicos entonces lo peor que hizo pablo fue dar una fecha de lanzamiento si no sabía que el juego iba a estar terminado para esta fecha entonces chicos dejando esto claro dejando todo esto ya y podemos ver y analizando el vídeo y analizando todo pues podemos ver que ellos están trabajando en sí en los bugs directamente que no simplemente son habladas de muchos y que en realidad le están metiendo caña el asunto que en realidad están dándole de verdad le están metiendo ganas por trabajar y por hacer lo que es este gran juego llamado gts 2 que la verdad esperemos que salga muy pronto obviamente antes de la fecha límite porque si no nos va a decepcionar mucho porque en realidad es un juego que ya estamos esperando como lo de las cuadradas más de cinco años y yo sé que muchos como yo lo tienen esperando más de cinco años y ya sé que muchos no pero en realidad sé más o menos uno sabe la persona que les está esperando cinco años etcétera y yo sé que yo sí lo esperado cinco años porque bueno ya lo dije en otro vídeo etcétera en el vídeo pasado porque y bueno podemos ver por lo menos que siguen trabajando y que le siguen dando caña al asunto y seguimos teniendo fe otra vez tenemos teniendo esperanzas de que salga gts 2 pero obviamente lo tienen que sacar en una fecha límite como ya dije en un vídeo pasado ellos tienen un 99,99 por ciento el juego terminado entonces prácticamente falta un 1 por ciento para que el juego sea lanzado a la play store correctamente y lo podrá vamos jugar entonces este vídeo era para mostrarles más o menos esto y caer en la boca a muchos que estaban diciendo que esto y esto y esto que el juego no sé que el juego ya y de verdad vi muchas publicaciones en facebook que decían que simplemente era una farsa lo de pablo y que pablo estaba sentadito en su casa tomando una tacita de café mientras se burlaba de todos los comentarios de todo mundo en otras publicaciones vi exactamente lo que les estoy diciendo así lo vi entonces chicos es un vídeo para callar la boca a muchos y para decirles tengan paciencia poquito nada más de paciencia un poquito saquenla no sé de algún lugar no sé del basurero como les dije y pónganla a regir obviamente como les dije en el pasado vídeo con una fecha límite entonces ustedes sacan esta un poquito de paciencia no sé de dónde la van a sacar chicos pero sáquenla ponemos a regirla con una fecha límite que ya muchos saben cuál es para ver si podemos disfrutar de este grandioso juego y si sale antes de esta fecha perfecto sabemos que vamos a decir todos incluyéndome a mí y saber que no vamos a decir o sea saber qué vamos a decir si no sale en esta fecha obviamente ya se nos sale no va a salir más entonces chicos nada mi nombre es jordan que está por aquí voy a dejar el vídeo era para traerles esta información sobre gtc 2 que siguen trabajando sellos en sí nada mi nombre es jordan que está y nos vemos la próxima bye chica de cabeza cuántas zonas interactivas pusiste en los talleres hay que ponerle una más hay que ponerla de azul hay que ponerle dos también ahí a ver no 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 no